La Quinta Flota Cuando volváis a pisar tierra firme estaréis en el nuevo mundo Si a alguien le asaltan las dudas puede dar media vuelta y marcharse en paz Muy bien, os deseo un buen viaje y que la estrella azul os guíe La Quinta Flota La Quinta Flota La Quinta Flota La Quinta Flota No me gusta como suena eso La Quinta Flota 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 La Quinta Flota